4.375 alumnos de nuevo ingreso estudiarán en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Psicología. ¿Por qué esa carrera? Porque es una carrera muy demandada hoy en día y que se puede aplicar en muchísimos campos de trabajo, además de que me gusta. Pero desafortunadamente no todos pueden decir lo mismo. A medicina. Hace ocho años se podía entrar con un promedio en la prepa del 885 y un exani de 1000. Ahora no entran si no tienen un promedio en la prepa de 95 o más y un exani de 1150 o más. Y ellos solitos, ellos solitos lo fueron subiendo, 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 subiendo y así lo están haciendo en todas las carreras. En arquitectura, en biología, en todas las carreras. Para el exani no, la verdad no. ¿Qué saliste de la prepa? ¿De mande? ¿Con qué promedio saliste de la prepa? De 9.5. ¿De 9.5? Sí. Dicen que los que van para medicina tienen que tener de 9.5 para arriba. Ah, sí, sí, es muy difícil. Sí. Muy difícil. Muy difícil. Y más porque es muy demandada. Como dicen, logró su meta y ya forma parte del grupo de nuevo ingreso a bachillerato, licenciaturas, ingenierías y posgrado. Mientras en otras carreras, esto es un tanto más tolerante. Cultura física y deporte. ¿Por qué? Porque me gustan mucho los deportes desde chiquita. Y es una combinación del deporte y la medicina que es lo que me gusta. ¿Con qué promedio saliste de la prepa? 8 o 6. 6. Aquellos quienes se perfilaban para obtener un lugar en medicina con un promedio en certificado menor al 9.5 no lograron entrar. Pero para otras carreras, sí pudieron. ¿Qué promedio saliste de la prepa? Curiosamente salí con 7, pero promediado con el examen y todo lo demás, pues sí, realmente no hay... Ahora sí que, ¿cómo te podría decir? Pues no hay nada que te pueda impedir a veces ni esta calificación. Cuando quieres entrar pasando, bueno, tomando en cuenta los otros factores que valoran, yo creo que sí se puede. Es por eso que te digo que es solo un mito. Y bien, logró su objetivo estar entre los seleccionados para prepararse como psicóloga. Este martes se les dio la bienvenida a los de nuevo ingreso. Para bachillerato, el número de inscritos es de 1,420 estudiantes. Además, se les dio la bienvenida a quienes cursarán el posgrado. Se habla de 228 alumnos. Todo da un universo estudiantil de 19,866 alumnos para este ciclo 2015-2016. Por lo pronto, estos 6,023 alumnos ya se preparan para echarle muchas ganas al estudio y sobre todo que se cumplan bien sus objetivos. Con imágenes de Edgar, es para mi ciudad, Jesús Peralta, Medina.